¡Viva! ¡Arriba! Con la política morada, lo mismo que su serena, va al nazareno del paso caminando por la vida. Despacio, muy despacito, con la grúa al hombro abano, para devolver al mundo el amor y la humildad. Lleva el peso del pecado de toda la humanidad, la falsedad, la injusticia, la codicia y la maldad. Pero Chumano bendice a toda la buena gente que fue el santo le reza y lo mece dulcemente. Su trono va caminando, majestuoso y sereno, por las calles de su pueblo igual que siempre lo ha hecho. Sigue siendo el nazareno de la única morada, el de la fe de este pueblo que siempre lo veneraba. Y detrás del nazareno, con mirada de Dios bueno, va la Virgen Dolorosa, Madre del Amor Eterno, con su marita de pena, como estrella delciente, con su mando negro y oro y su soledad oriente. Este trono de oro y plata que lleva la Virgen dentro se mueve cual filigrana, aguchada por los vientos, la van creciendo los hombres que la llevan en silencio, respetando su dolor, dolor por el hijo muerto. María de los colores, eres la reina del cielo y también de los morados que te adoran en silencio. De color lirio morado, jueves santo se ha vestido y el nazareno del paso a la calle ya ha salido. Gracias.